¡Buenas! Soy Mookie Manalili y hoy hablaremos de Uri Bronfenbrenner y la teoría bioecológica. Primero, alguna información biográfica sobre el teórico. Uri Bronfenbrenner nació el 29 de abril de 1917 en Moscú y su familia se trasladó más tarde a los Estados Unidos cuando tenía seis años. Creció en Pittsburgh, donde su padre trabajó como director de investigación y psicólogo clínico. Después de reservar títulos en música y psicología, luego obtendría una maestría en educación y un doctorado en psicología del desarrollo. Bronfenbrenner se despeñó como psicólogo militar durante la Segunda Guerra Mundial, the Second World War, y luego como psicólogo clínico para la Asociación de Veteranos, o VA, en Washington, D.C. Más tarde enseñó en la Universidad de Cornell, donde centrará su investigación en el desarrollo infantil y el impacto de las fuerzas sociales durante el resto de su carrera. Esta teoría afectó al campo de la psicología de las siguientes formas. Debido a la expansión del enfoque en el contexto social, la teoría de Bronfenbrenner influyó no solo en los pensadores de la psicología, sino también en la forma en que varios campos piensan sobre el desarrollo humano. Además, los contextualistas en psicología y otros campos señalan que el desarrollo humano puede entenderse solo en contextos sociales. En lugar de al margen de él, y Bronfenbrenner desarrolla una teoría para esto. Por ejemplo, los trabajadores sociales se capacitan con un enfoque particular en la persona en el medio ambiente, en contraposición al individuo solo, lo que es muy propicio para las perspectivas de los sistemas. Ideas principales de la teoría Bronfenbrenner es más conocido por su trabajo en la elaboración de la teoría bioecológica en microsistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas y cronosistemas. Postula que un niño en desarrollo está enligado dentro de estos sistemas y para comprender adecuadamente la complejidad de las influencias del desarrollo, debemos ver a una persona dentro del contexto de estos múltiples entornos. En primer lugar, dentro del microsistema, microsystem, se encuentra el entorno cotidiano del hogar, el trabajo escolar o el vecindario, con las interacciones particulares del día a día del niño. Estos son sistemas y personas como sus padres, hermanos, amigos, maestros, compañeros de clase, empleadores, colegas y similares. En segundo lugar, está el mesosistema, mesosistema, que es el entrelazamiento de varios microsistemas o las interacciones de entre ellos. Por ejemplo, podría ser una cita de juegos entre amigos y compañeros de escuela o conferencias de padres y maestros. Además, la mala jornada laboral de un padre podría afectar negativamente al niño en el hogar, incluso si el niño nunca va al lugar de trabajo de sus padres. En tercer lugar, el exosistema, exosistema, consiste en vínculos entre los microsistemas y las instituciones más grandes con los que entiendan. Por ejemplo, el sistema de transporte público puede transportar al niño hacia y desde la escuela, o los programas de televisión pueden influir en los pensamientos y comportamientos de un niño. En cuarto lugar, está el macrosistema, macro-system, que consiste en patrones culturales generales, que incluyen ideologías dominantes, cultura, religión, sistemas económicos y políticos. Por ejemplo, qué tipo de comportamientos se valoran en una sociedad con mentalidad empresarial en contraposición a una sociedad orientada a la familia. Finalmente, está el cronosistema, cronosistema, que agredará la dimensión del tiempo y la calidad del cambio en todo el entorno. Los cambios en el cronosistema pueden rastrear momentos en las familias que emigran o incluso cambios sociales más grandes con guerras, decisiones o paz y prosperidad. Algunas limitaciones desde esta perspectiva Si bien la teoría del sistema ecológico da cuenta de la complejidad del desarrollo, todavía es bastante difícil de aplicar en la práctica para dar forma al desarrollo humano, debido a que la mayoría de las dinámicas y funciones están ubicadas fuera del niño. Quienes implementan estos modelos generalmente pensarán en los factores que afectan el entorno, en lugar de tratar al niño en sí mismo, ¿Qué es diferente en las intervenciones uno a uno? Algunas fortalezas desde esta perspectiva Independientemente de las limitaciones, esta teoría resalta la importancia de las diferencias individuales en el desarrollo infantil, en contraposición a las etapas uniformes planteadas por teóricos anteriores. Además, la teoría bioecológica de Bronfenbrenner apunta a cómo el medio ambiente, en su conjunto, puede ser un factor en el desarrollo humano, en lugar de sólo los impulsos internos y los niveles individuales de comportamiento. Una cita final de Bronfenbrenner. Los niños necesitan a las personas para convertirse en humanos. Es principalmente a través de la observación, el juego y el trabajo con otros mayores y menores que el que un niño descubre tanto lo que puede hacer como en quién puede convertirse, que desarrolla tanto su capacidad como su identidad. Por lo tanto, relegar a los niños a un mundo propio es prebarlos de su humanidad y de nosotros mismos también. Gracias por acompañarme, Mookie Manalili, en esta conferencia sobre Uri Brofenbrenner y la teoría bioecológica. Espero poder conversar más sobre psicología contigo a su debido tiempo. Chao. Gracias.